Hace algunos años falleció el señor José Alfredo Jiménez y todos se hicieron borrachos, parranderos, jugadores. Unos años después muere Jenny Rivera, la mujer se hizo buchona, cabrona, hocicona y arre, pasó. Hace poco tiempo murió el señor Joan Sebastián, muchos se hicieron románticos, se hicieron bohemios, escritores y conquistando a todas las mujeres. Y hoy que murió... Rafael. Hoy que murió, todos se van a hacer putos. Chiquillo, sal, que saca el putito que traes dentro. Puto, te mando un beso. Chiquillo, sal, que saca el putito.